El dulce de leche es un producto que hace tantos años que se consume. Cuando uno lo consume siempre le trae recuerdos de su infancia, recuerdos de algún cumpleaños, recuerdos de algún festejo. El dulce de leche definitivamente es una caricia para el alma. Mi nombre es Hernán Esquinoca, soy gerente comercial de consumo masivo para San Ignacio. El dulce de leche es un producto que según la historia nació en 1829. Es una cocción de leche con azúcar que con el devenir del tiempo se transformó en lo que hoy conocemos como el dulce de leche. Uno de los desafíos más importantes que tenemos dentro de la compañía es cómo mantener, seguir siendo tradicionales y artesanales en pos de tener un buen volumen y un desarrollo industrial. Lo que nosotros hacemos desde ese punto de vista tiene que ver con la calidad de las materias primas, la calidad de la leche, la amplitud que tenemos y pasto que las vacas comen da también un origen de muy buena calidad. Uno de los ejemplos que tenemos como un tambero cerca de la zona es acá a 30 kilómetros, un establecimiento Don Carlo que nos provee a nosotros hace muchos años. Y al día de hoy, que hace como casi 30 años que estamos en la explotación láctea, tenemos la leche que en el orden estándar internacional. Creo que es una, el estante de las leches, no son mejores de todo el país, pero estamos ahí golpeando fuerte sobre la calidad. Así es como hacemos el proceso del dulce de leche. En los tambos se extrae la leche de las vacas una o dos veces por día. Lo que hacemos es de distintos tambos en la zona, a través de una cooperativa, las cuales todos los días nos traen la leche hacia San Ignacio. La leche que está apta para hacer dulce de leche pasa a los hilos. De ahí entra a los cocinadores, donde ahí se le agregan las distintas fórmulas para hacer el dulce de leche, y nuestros maestros dulceros lo van midiendo todo el tiempo. Incluso tienen un encitrómetro para ver el nivel de azúcar que tiene, porque tiene que ver con la fórmula del producto que están realizando. Una vez que ese producto está en el punto exacto y ya es dulce de leche, entra en el proceso de envasado. Cuando el producto llega a través de la manga a donde se paletiza, se cierra, se llena en las distintas cajas, se cierra y se embala. Todo el tiempo, cada vez que se fabrica, se sacan muestras para que va a ir al laboratorio. Y ahí se hacen los exámenes microbiológicos. Nosotros tenemos una alianza estratégica con Carrefour y trabajamos con ellos desde el 97. A partir del 2002 fabricamos la marca propia de Carrefour. San Ignacio se encuentra en una ciudad que se llama Sauceviejo. Es una ciudad relativamente chica, donde uno de los principales empleadores es nuestra compañía. Desde luego, de la mano de Carrefour, al ir creciendo cada vez más en la demanda de los productos, nos ayudan, por supuesto, a tener más y mejor calidad de gente. Para nosotros es muy importante el apoyo que nos hace Carrefour, eligiéndonos, no solo es un orgullo para nosotros que nos elijan, sino también nos ayuda de alguna manera a mantener a esta ciudad con cada vez más y más empleados de la compañía. Me gusta mucho el dulce de leche, la verdad que lo consumimos desde siempre. Mucha gente, antes de irse a dormir, como un premio, como una caricia, abre la heladera y agarra la cuchara y le da un cucharadazo de dulce de leche para irse a dormir más tranquilo. Tenemos aproximadamente más de 200 proveedores locales dentro de todo nuestro portafolio de proveedores en Argentina. Para Carrefour Argentina es muy importante tener proveedores locales porque esto nos permite tener mayor acercamiento a la comunidad, desarrollar el empleo y favorecer a nuestras economías regionales. El dulce de leche es muy bueno, es suave y muy riquísimo. Probamos el dulce de leche. Como típicos argentinos que somos, nos gusta demasiado. He probado el marca Carrefour y está muy bueno. El producto Carrefour tenés precio, calidad y exhibición. La realidad es que es un producto muy común acá en Argentina, muy común y no hay que hacer mucho como para vender. Se lo pone mi señora a los postres. Es una dulzura para el alma y para el corazón, porque aparte nos levanta cuando estamos mal.